10 y 20 minutos de la mañana, Estados Unidos acaba de vivir su día grande el 4 de julio y claro lo han hecho como siempre con desfiles, con fuegos artificiales, con partidos de béisbol celebran el día de su independencia y lo celebran estén donde estén también en Madrid, estadounidenses y madrileños se han subido a la carroza de una fiesta muy americana Lo hemos visto en tantas películas que ya lo sentimos como nuestro Una pista se conmemora el 4 de julio, ¿saben a qué nos referimos? Hay desfiles, barras, estrellas, banderas El día de la independencia de los Estados Unidos Por supuesto, ayer los madrileños salieron a la calle para festejar el día más americano del año Es el día de la identidad nacional El 4 de julio es el día de la independencia de Estados Unidos Estado, la libertad Ellos lo tienen claro, pero ¿y nosotros? Pues cosas típicas americanas, rubi, los vaqueros, lo típico Esta es la mejor fiesta del año sin duda alguna, ¿eh? Cheerleaders, vaqueros, jugadores de rugby, ambiente americano en plena puerta del sol Ahora solo falta saber si ellos también conocen la cultura típica al España Yo soy como ese tipo español, ese de los molinos de viento ¿Lon Quijote? No, no, ¿cómo se llamaba el hombre de la mancha? ¡Lon Quijote! ¡No! Bueno, pues en Estados Unidos Pues en Estados Unidos Gracias.